La ampliamos con sus protagonistas en vivo, estamos con Mauro Nardín, presidente de la colectividad italiana aquí en nuestra ciudad, y Sergio Pianta, quien es director de lo que será este primer encuentro de coros, aquí en la Biblioteca Rivadavia, para formar parte del coro. Ahí está. ¿Cómo les va, chicos? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Mauro, contanos cómo vienen trabajando desde la colectividad. Bueno, desde la colectividad italiana venimos con mucho empuje, ya desde hace un par de años trabajando fuerte en revitalizarla, en darle nuevas energías, nueva presencia en las instituciones, y nueva presencia en la ciudadanía. De a poco lo vamos logrando con proyectos concretos como este, que nos planteamos el sábado hacer un primer encuentro, un semillero para la conformación de un coro de la colectividad italiana. Claro, porque cuerpo de baile tienen. Tenemos un lindo cuerpo de baile que, mirá, el fin de semana fue la fiesta de las colectividades, un cuerpo de baile lindo, muy numeroso, y por supuesto las tarantelas y la música italiana resulta tan alegre y tan atractiva, así que siempre muy aplaudido el espectáculo del cuerpo de baile. Faltaba el coro. Faltaba el coro, exactamente. Hace tiempo que venimos con ganas de empezar, y bueno, se acercó Sergio, que es un profesional en la materia, es socio de la asociación, de la institución colectividad italiana, italianos en Tandil, con una propuesta concreta, seria, interesante, nos hemos juntado, ha madurado, y bueno, hemos decidido darle para adelante. A ver, contanos, Sergio, bueno, cómo te preparás. Primero sos algo de Javier. Hermano. Ah, hermano. Hermano de Javier. Y le vamos a mandar un beso a tu papá, que me lo encuentro cada mañana. Los otros días me mandó un mensaje de por qué no estaba saliendo. Ah, pues viste, es así, controla, él no me controla, es terrible, controla todo, no, es así, es así, la confiante es así. Bueno, contanos acerca de esta propuesta fantástica realmente, porque la música es parte de la identidad. Verdaderamente sí, y si hablamos en realidad de Italia, hablamos de su música. En todos los aspectos, todo. Yo creo que la idea un poco, cuando nos juntamos con Mauro y con la gente de la asociación, es decir, bueno, tenemos que representar a la colectividad italiana, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, porque, digamos, representar a Italia musicalmente ya es una vara alta. Digamos, no podemos, digamos, tomarlo livianamente. Entonces, bueno, la idea es convocar a la gente que se quiera acercar el sábado a las 10 y media en la Biblioteca Rivadavia, vamos a charlar, vamos a hablar del proyecto, vamos a hablarle cómo vamos a trabajar. La idea es ir paso a paso, digamos, formando un coro que pueda representarnos en Tandil y también afuera, y que lo haga dejando bien sentado que, digamos, la colectividad italiana tiene fuertes raíces musicales en todos los aspectos. Si bien en la música popular, también en la música clásica. Y, bueno, la idea es tratar de abordar absolutamente todos los géneros. Qué bueno, qué buena esa mirada. Porque no quedarnos solamente... En la tarantela. Exacto. Y ir, digamos, más allá. Porque, bueno, si hablamos de italianidad, la música de Italia se esparció por todo el mundo en todos los géneros. Y nosotros tenemos que hacer honor a eso y tenemos que tratar de llevarlo adelante. Por eso es la idea. Ahora, por ahí hay gente que nos está escuchando y dice, la verdad, yo no sé leer música. No se necesita leer música, es un coro vocacional. Los que trabajamos con coros vocacionales, trabajamos con gente que tiene ganas de cantar. Y, bueno, todo lo demás se aprende. O sea, es un aprendizaje, yo digo, asistemático. Yo les voy a entregar partituras a cada uno. Yo no sé leer, no importa. Vos vas a leer esta línea, acá tenés tu letra. Vamos a ir trabajando y a medida que aparece un simbolito que parece una viborita, digo, ¿ven esa viborita? Si es un silencio de negra. Eso ahí tenemos que mantenernos callados un tiempo. Entonces, asistemáticamente se van incorporando ciertas cuestiones que tienen que ver con la música, sin darnos cuenta, y empezamos a familiarizarnos con algo como una partitura. No hablo italiano. La pasta du, lo único que sé decir, buongiorno. ¿Qué hago? No importa. Se acerca todo lo que... Por fonética. Exactamente. Los coros vocacionales trabajamos por fonética. Tanto en la lengua italiana como en cualquier otra lengua. Claro, es verdad. Uno canta en alemán y no se... Exactamente. Entonces, se aprende por fonética. Y bueno, esa es la idea. Trabajar seriamente en todos los aspectos y de a poquito avanzando y logrando que el coro de Italiano Centandil represente a Italiano Centandil, pero también represente a la ciudad de Tandil. Los veo con tanto ímpetu, con tantas ganas que ya imagino que va a ser un coro fantástico, porque eso se contagia, uno tiene que contagiar y eso lo tiene. ¿A partir de qué edad se pueden presentar? Nosotros, la edad es, digamos, una vez que tengan hecho el cambio de voz, que normalmente en los varones es a partir de 17, 18 años, en las mujeres es un poco antes, y después de ahí para adelante lo que vamos a hacer es una pequeña prueba de admisión, donde vamos a ver simplemente afinación y todo lo demás, porque eso es un requisito básico. Claro, sí, sí. Yo digo que todo el mundo puede cantar. Lo que pasa es que en los coros vocacionales, el director en este caso es que hace todo el trabajo. Si nosotros tuviéramos gente que nos ayudara, y gente que se acerca, que por ahí le cuesta la afinación, esa gente pudiese trabajar, exactamente se lograría. Pero en los coros vocacionales por ahí eso es más difícil. Por eso lo mínimo que vamos a requerir es la afinación. Oído. Claro, desde dónde salir. A partir de ahí podemos crecer. Así que bueno, el punto inicial sería ese. Bueno, y además es armar un lindo coro, como decís vos, para representar, pero después va más allá, ¿no? Todo lo que tiene como añadidura, por supuesto. Porque juntarse, conocer gente. Las cenas, los viajes y todo lo demás, que eso en los coros vocacionales es lo que verdaderamente le da toda la emotividad al trabajo. Se inscriben, hay que pagar una cuota, ¿cómo está pensado? Está pensado que todas las cuestiones, detalles, se van a hablar justamente este sábado, a las 10 y media, en la Biblioteca Rivadavia. ¿Por qué? Porque como el coro no está conformado aún, no están definidas ciertas cuestiones. Una cuota sí, por supuesto, se va a pagar para mantener el coro funcionando. Va a ser una cuota que esperamos lo más módica posible. Para el primer encuentro, que es el sábado, no hay inscripción. Cualquiera puede ir. Incluso si está dubitativo y no sabe si va a la reunión del sábado, observa y saca sus conclusiones. Nosotros vamos a pasar una planillita, se inscribe si se convence y si no, lo deja pasar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la idea es arrancar con un coro mínimo de cuántas voces. La idea, siempre los coros, digamos, tenemos que tener por lo menos entre cuatro o cinco voces por cuerda. Pero también dependemos de la gente que vaya. Yo sé que los varones somos mucho más reticentes a ir a cantar. Ah, les cuesta, les cuesta. Y hay varones con buena voz. Hermosísimas voces. Digamos, yo no sirvo para cantar. Yo muchas veces digo, bueno, venite y dejame evaluarlo, porque por ahí vos te menospreciás y no es así. Y después, cómo la música te atrapa de una forma increíble. Gente que ha dicho, no, no quiero participar de coros y después ama. El coro es un viaje de ida. Es así, porque cuando vos te empezás a cantar en un coro, después no lo podés dejar. Porque se generan, digamos, más allá de lo estrictamente artístico, las relaciones humanas. Como vos decías anteriormente, que eso te invita a seguir porque la pasás bien. Muchas veces los coros vocacionales, muchas veces no, siempre, los coros vocacionales son una descarga de todo el estrés del laburo, de todo el estrés de la semana. Uno va y hace una actividad placentera, que lo llena. Hay gente que dice por ahí, es como que eso me quedó en el tintero y que, bueno, nunca me animé. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, exactamente. Esta es la oportunidad. Chicos, agradecerles mucho la visita. Vamos a reiterar la convocatoria, el día, el horario y el lugar. Es este sábado a las 10 y media de la mañana, sin inscripción previa, en la Biblioteca Rivadavia. El primer encuentro, el semillero, donde ahí se van a charlar todas las cuestiones y es un poco el puntapié inicial para la conformación de este coro. Qué lindo. Bueno, chicos, agradecerles mucho esta visita. Ustedes. Y después vengan. Sí, sí, por supuesto. Los comprometo a que vuelvan, a que nos cuente cómo van, cómo están armando las voces y por qué no un día venir a... Cuando tengamos armado, venir a cantar. Claro, aunque sea una. Perfecto. No nos pidan otra porque no hay. Al principio va a ser así. Después esperemos que sí, que haya muchas. Claro, bueno, pero no importa. Una. Chicos, muchas gracias. Gracias. Sergio Pianta, Mauro Nardín. Bueno, italianos en Tandil, en esta oportunidad, queriendo conformar un coro que se necesita, específicamente italia.